Top, siéntete cómodo, siéntete, top nos presenta la jugada top del partido. 3.206 espectadores llegaron al estadio Huachipato, capa cero de la ciudad de Talcahuano. Dirigió Julio Bascuñán, Huachipato, Santiago Bonderers. Robo en la salida. Nicolás Ramírez, Nequecaur, y ese pase en profundidad para que defina Mazanti. Cruzado, palo, y salva el uruguayo Aja. La mejor situación, la mejor oportunidad de gol que tuvo Huachipato en el primer tiempo. Por lo general tratando de pinchar la pelota en la salida de Santiago Bonderers. Varios atrás del arco empezaban a festejar el 1 a 0, pero el palo derecho salvó a Cristian Fuentes y a Santiago Bonderers. Uno de los puntos altos que tuvo Huachipato. Esta es la que discute la gente de Wonders, que lo marcaba en el primer tiempo, que se venía cayendo Cuevas. Minuto 57. Esta es la segunda. Aquí abajo le pega. El tobillo derecho a Mazanti y la segunda tarjeta amarilla. La que se puede discutir es la primera. Para mí se venía cayendo Cuevas. Minuto 62. Lateral. Rápido. Centro de Montes. Y la entrada de Mazanti. Recién había cambiado. Santiago Bonderers había puesto aquí de lateral. Y Alvarado más adelantado. La baja Mazanti hacia el medio. Y la entrada por el centro del número 9. El que juega de 9. Nequecaur. Palomita del argentino. Y el partido se ponía 1 a 0. Salida de lateral. Tres toques. El tercero fue adentro. Traía un poco de tranquilidad a este equipo de Guachipato que estaba impaciente. Llega el segundo. Otro lateral. Córdoba. Nequecaur. Y se va Mazanti. Superando a Aja. Se lo lleva en velocidad. Ese control es largo. Le queda encima a Fuentes. Juega hacia atrás. Cris Martínez. Control y definición. Una jugada simple de lateral. Termina creándose el segundo gol para Guachipato. Cuando Mazanti gira, ya se lo llevó. Y después elige jugársela atrás a Cris Martínez que había ingresado en el segundo tiempo recién. Llevaba seis minutos en cancha. Y el nacido en Paraguay, nacionalizado chileno, define. Contra el palo izquierdo y pone el 2 a 0 para el elenco de Mario Salas. El festejo de alivio. Y Guachipato suma su tercera victoria consecutiva. Por segunda vez en el torneo logró ese noche. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido. Un sobrevuelo por el estadio Elías Figueroa Branden en la ciudad de Valparaíso. El escenario para el cierre de la 32ª fecha del fútbol chileno. Con todos equipos que están ahí en el pantano incómodo, ¿no? Así se define la zona de la tabla. La Universidad de Chile y Joe Higgins dándole vida a este partido. Va de titular el Chelo Cañete. Sebastián Miranda, parte del staff técnico de la Universidad de Chile. Antes, Cristian Romero. Con lojito Romero, identificado con los años 90 en la U. Los futbolistas del equipo azul ya saben que Guachipato ganó. Ya saben que están empatados ahí abajo en el penúltimo lugar. Pero la obligación, la necesidad siempre de ganar. Joaquín Larrivey, 20 goles. El número de goles, el número en su camiseta al 20. Para uno de los grandes ídolos de esta Universidad de Chile. Que hoy día anuncia en la titularidad a Junior Fernández. La necesidad es imperioso ganar para afrontar los últimos dos partidos más holgados, más tranquilos. Y es más, si hoy la U gana, y lo mismo corre para O'Higgins. Son muchos los lugares que avanzan. Van avanzando, se sacan a muchos de encima, quedando dos fechas por disputar. Aunque para O'Higgins, ojo, la última fecha tiene libre. Es decir, a O'Higgins le quedan tan solo dos partidos. Este es trascendente, este es en el puerto con mucho viento. Hemos visto cómo se mueven las banderas sin público. Pero hemos visto cómo el viento está soplando muy fuerte acá. Algo tradicional en el Elías Figueroa. O'Higgins de Rancagua con hartas bajas para afrontar este desafío. Que como todos en esta época del año, es trascendente. Es clave. Bienvenidos al fútbol. Somos TNT Sports. Con el duelo entre Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua. En la soleada jornada porteña. Acá estamos en Valparaíso, como nos gusta. En la cabina, en el estadio. ¿Cómo estás, Aldo Rómulo, que apacase? Un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás, Ignacio? Un duelo de desesperados. Ambos, por distintas razones, llegan sentidos a este partido. La Universidad de Chile porque ya conoce el resultado de Guachipato, que lo alcanzó en la tabla de ubicaciones. Allí hay una pelea muy, muy ardua, muy disputada entre los equipos que tienen. Hasta 36 puntos. Se sumó O'Higgins a aquella circunstancia. Y por lo tanto, para la U es realmente muy, muy compleja la situación que está viviendo en estos momentos. Para O'Higgins, al margen de la tabla de posiciones, hay otras preocupaciones. No cuenta con la rondo, por ejemplo, para este partido. Un jugador clave, fundamental, en el armado ofensivo de los cuadras de Miguel Ramírez. No tiene a sus centrales y, por lo tanto, da la sensación de que la Universidad de Chile tiene al menos más dotación para encarar a este duelo que es una verdadera final. Recurre a la gente joven el cuadro de Rancagua. Y eso, de alguna manera, podría condicionar su rendimiento en el terreno porque estos partidos son definitivamente para gente grande, para pleitos. donde se juega virtualmente todo. Y esa es la esencia, la clave de este partido que enfrenta a los Rancaguinos con los azules. Y giren el corazón. Bueno, alcanzamos a leer con el tablón virtual Rexona que se hace presente en esta transmisión. Todos bienvenidos para el fútbol que va a comenzar dentro de 16 minutos más. Y como leen, es una final auténtica en la ciudad de Valparaíso. Mucho viento por allá lo sufre Marcelo Díaz al borde del campo de juego. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludar a los protagonistas principales, el viento. Acá al borde de la cancha, en el terreno del juego, lo practicaron los arqueros. Vieron tanto de Paul como Alejandro el Mono Sánchez cómo estaba el viento. Vamos a ver quién gana el sorteo. También lo tenían planificado un poco los jugadores. Pero bueno, la Universidad de Chile, ya lo decías, Junior Fernández es la única novedad en relación al partido que enfrentaron la Universidad Católica. Pero en la banca también están Pablo Aránguiz y Tomás Rodríguez, quienes estuvieron dos partidos sin ser considerados luego de los incidentes en Rancagua ante el cuadro de Curicó. Hoy día vuelven a citación para estar en el banco de suplentes. Sigue lesionado Jonathan Andía en la Universidad de Chile y esperan que después de las elecciones para los últimos dos partidos pueda volver a ser considerado. Y en O'Higgins, seis bajas, pero las últimas dos son las que lamenta también Miguel Ramírez. Por suspensión, Matías Cajáis, que fue expulsado en el último partido. Y Marcelo Larrondo, que no se pudo recuperar y es baja también en este compromiso. Va a ir Carlos Muñoz en su puesto. Son las novedades de uno y de otro. Y como ustedes decían, prácticamente una final. El que gana avanzará muchos puestos y comenzará a respirar un poco más tranquilo de cara a las últimas jornadas. Y O'Higgins queda libre en la última fecha. Por lo tanto, este es el penúltimo partido de los Rancaguinos. Dentro de 15 minutos comienza el partido. Vamos al corte a la vuelta. Mucha estadística, mucho dato. Formación de los protagonistas. Sí, y el primer acto de esta historia entre la U y O'Higgins de Rancagua. Fecha 32 del fútbol de primera. Pausa y volvemos. Placable en el Elías Figueroa Brander.